Me siento muy indignada porque he hecho un trabajo en favor de todos ustedes, el pueblo dominicano, quien me apoya a través de las redes sociales, con sus comentarios, y quienes me dan fuerza para yo llevar a cabo este caso, hasta las últimas consecuencias. Yo fui contratada en febrero del 2018 para el cobro de la tasa 2 por mil de los proyectos que se construyen con la ley de Fideicomis. ¿Por qué fue contratada? Fui contratada por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA. El CODIA descubrió irregularidades en torno a esas construcciones que quisieron beneficiarse de un Fideicomiso de bajo costo, que sí le permitía exenciones a proyectos que sí calificaban de proyectos de bajo costo. Y ellos lo denunciaron, sí. Lo denunciaron y procedieron. La junta directiva completa del CODIA, de manera pública, denunció en todos los medios de comunicación, no yo, Coralia Martínez. El CODIA denunció todas las irregularidades cometidas en esos proyectos y de las exoneraciones otorgadas por obras públicas. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores denunció serias irregularidades en las construcciones que se desarrollan bajo la modalidad de Fideicomisos, de inversión inmobiliaria y de viviendas de bajos costos en todo el país. El presidente del gremio, Guarionex Gómez Javier, dijo que estas acciones indebidas se están ejecutando en componenda con instituciones públicas, cuya función es la de expandir los permisos y licencias de construcción. Estamos haciendo descenso a muchos proyectos ya, y eso lo vamos a hacer extensivos a nivel nacional con la finalidad de que se esclarezca eso, porque este es un tema que lo vamos a llevar nosotros a las últimas consecuencias. Este colegio es asesor del Estado y guardián del interés público con 56 años de historia, siempre aportando a las instituciones, al lado de las instituciones como colaborador, y al lado también de la sociedad dominicana. Gómez hizo públicas esas declaraciones al encabezar una asamblea general del CODIA en San Cristóbal, donde participaron todas las regionales y delegaciones de esa entidad profesional de todo el país. La junta directiva del CODIA procedió a accionar en amparo contra el Ministerio de Obras Públicas, apoderando al Tribunal Superior Administrativo para esos fines, y obteniendo una sentencia gananciosa, donde condena al Ministerio de Obras Públicas que entregue esos listados. Luego de todas esas acciones, ellos se reúnen. El Ministerio de Obras Públicas llama al presidente del CODIA, aquí está la foto, donde se reúne con el ministro Gonzalo Castillo, en torno a todas esas acciones judiciales. ¿Qué pasa? Que luego de que la oficina denuncia de manera pública las irregularidades cometidas por ese fideicomiso que mencionaste, en Ciudad del Sol de Bávaro, el CODIA, después que se notifique ese acto, el Procurador General de la República, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, me dice que cese las acciones judiciales. Pero ya se habían reunido con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, porque realmente el ministerio es que tiene la jerarquía en la ley para aprobar los planos, otorgar los permisos y la licencia de esos fideicomisos. Es bueno que el pueblo vea, porque el CODIA se ha dedicado a desacreditar mi nombre de manera irresponsable y de manera burda, porque aquí están todos los apoderamientos, es bueno que la cámara lo vea, escrito por ellos, donde ellos me entregan los casos, aquí están los apoderamientos. Incluso hay declaraciones del presidente del CODIA diciendo que yo violé el contrato y que a mí no se me entregó ningún apoderamiento. Todo esto es falso. Pase lo que pase, si tengo que apoderar un organismo internacional, porque aquí estamos ahora mismo en una dictadura, porque un Estado que me niegue la justicia, como se ha dedicado el ministerio público a archivar todas las querellas que yo le he sometido, llegando a un punto de manera burla, darle copy page. Mírala aquí. En esta querella le dieron hasta copy page. De una forma burda. O sea, llegó una querella de la licenciada Corrella Martínez, archívenla. La cámara de cuenta me llamó. Y ahí están las fotos, hay videos, donde yo deposito todos los documentos en la cámara de cuenta. ¿Cómo es posible que un ministerio público niegue que no hay delitos cometidos por el CODIA, quien se ha negado a transparentar los fondos que le han ingresado? Porque la DGI avala mi investigación. Hay un listado de la DGI. Y el CODIA, quien denunció, vuelvo y reitero, no yo, el CODIA denunció, la plana mayor del CODIA denunció las irregularidades. El CODIA denunció en base a esta información de los 300 proyectos calificados como bajo costo. Y como ven, si es bajo costo no le paga la tasa profesional. Entonces, sí, cogemos esta información de fecha actualizada, 31 de mayo del 2019, luego de esta empresa hacer todos los trabajos correspondientes a su contrato de gestión de cobro y también los trabajos de las denuncias y los sometimientos contra el Ministerio de Obras Públicas, se logra obtener esta información actualizada porque los fideicomisos se regularon. Porque una ilegalidad no puede dar paso a una legalidad. Obviamente que debe ser denunciada y debe ser mostrada. Y esos trabajos los hizo la oficina porque fuimos contratados para eso. Y lo que me parece realmente atropellante, indignante, es que el CODIA niegue todo esto cuando hay evidencias de toda esta información y ellos mismos denunciando a través de un video y decir que son inventos míos. Nosotros hemos escuchado de algunos medios de comunicación, algunas declaraciones que ella ha hecho, pero que no tienen asidero ninguna porque son todas incoherentes, en donde involucra a las instituciones, que nada tienen que ver con esto. Ella habla de vivienda de bajo costo y habla de fideicomiso, pero ocurre y viene a ser que quien califica eso es el Instituto Nacional de la Vivienda y que Obras Públicas, dentro de los tres entes que están ahí, es parte de ello. Y es Obras Públicas entonces quien tasa y quien dice una vez cuáles deben pagar y cuáles no deben pagar. Impuestos internos también hacen su parte. El pueblo no tiene que ver nada con esto. Eso es imposible. Aquí hay documentos de más que demuestran que quienes someten las denuncias son ellos. Ellos fueron lo perjudicado y se contrató mi oficina como recaudadora de esos valores. Aquí está el descenso de Ciudad del Sol, el fideicomiso de Bávaro, donde el CODIA hizo un levantamiento de este fideicomiso, donde dice que no calificaba como proyecto de vivienda de bajo costo. O sea, realmente este caso debió de darse la formalidad correspondiente porque el Ministerio fue sometido y fue condenado en de Obras Públicas en torno a estas irregularidades.